Doña Justa Ugarte es una emprendedora ribense. En el taller impartido por especialistas del MEFCA, aprendió a usar WhatsApp Business, una aplicación móvil con la que espera incrementar sus ventas. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo. Y esto necesito yo saber para qué. Para darle más publicidad a mi negocio, a mi producto. Ya que mi producto es de cúrcuma y luego es de medicina natural y es alimenticio para los alimentos. En el taller participan emprendedores que han destacado en concursos nacionales. Además, reciben acompañamiento permanente para hacer crecer sus negocios. Podemos ya seguir comercializando de una forma tradicional. Ahora nos tenemos que ir vinculando a esa nueva tecnología. Y sabemos que muchas de las redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, TikTok y otras, estas que ya están teniendo bastante auge a nivel internacional. Entonces son buenas herramientas. Estoy aprendiendo lo que es la toma de la foto para tener un mejor alcance a la vista de los ojos de las personas que nos compran nuestros productos. En este encuentro también aprendieron sobre planificación de negocios, redes sociales y fotografía comercial. Pablo López, TV Noticias.